El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba. Saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Con ustedes comenzamos con Impacto, las noticias que no pasan otros noticieros en Colombia. Margarita Sánchez en el control máster de emisión. Álvaro Quique Delgado Galvis en la producción y en la transmisión desde Bogotá, la capital de la República. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Todos con la dirección de José Velázquez. Comenzamos con las noticias, pero por favor, le vamos a dar compartir al programa cuando ustedes estén viendo. Cuando entran a la página de Facebook, por favor, le dan de una vez buscar Impacto, el defensor de los motociclistas, y le dan compartir inmediatamente, ahí les sale todo. Entonces, vamos de una vez con las noticias en titulares. En Bogotá, 30 millones de recompensa ofrece la Fiscalía por los terroristas cobarden que se esconden tras una capucha y se infiltran entre la marcha de estudiantes que hacen justo reclamos en sus protestas contra el gobierno y a favor de la educación. En la vía San Gil, Charalá, sector Larreta, dos parrilleros gravemente heridos, tres personas, se movilizaban en una moto en sentido San Gil, Páramo. Chocaron contra un carro en el kilómetro 14. El conductor de la moto los dejó botados y se voló. En Colombia. Perdón, ¿esto es dónde? Esto es en Colombia. 20 niños han muerto este año en las carreteras y calles de Colombia por padres de familia irresponsables que insisten en llevarlos en moto. En Piedecuesta, Jirón, Bucaramanga y Florida Blanca, la policía de tránsito inmovilizó carros y motos piratas. Carros y motos sin SOAT, sin técnico mecánica, o el vehículo con llantas lisas, sin luces, con pipetas o resonadores y otras infracciones. En Florida Blanca, pirata del barrio El Reposo, borracho y sin papeles, a alta velocidad se sentó llegando al intercambiador de Fátima. En Cali, 40 kilos de marihuana incautó a la policía de tránsito en el valle. Los iban a enviar en una encomienda supuestamente de tablones que saldría de Cali hacia Cúcuta. En Bucaramanga, a puño limpio, taxistas arreglaron sus diferencias en la avenida Quebrada Seca. ¡Qué mal ejemplo! En Medellín, capturados estos dos delincuentes, dos ladrones, cuando robaban a mujeres en el centro de la capital antioqueña con un revólver, inmediatamente los capturó la policía y la comunidad. En Florida Blanca, los ciudadanos satisfechos por el activo ordenado por el comandante de policía, General Manuel Antonio Vázquez Prada, durante la celebración del contrato del concierto de Maluma. En Cali, hasta 40 años de cárcel tendrá que pagar ese conductor que con cevicia y brutalidad cerró el vidrio cuando el policía se acercó a la ventanilla, atrapó al policía, lo arrastró y lo mató contra otro carro. En Bucaramanga, Buceta 572 de Unitran, zapillada contaminando, pero Área Metropolitana de Bucaramanga ya lo requirió. En Barranca Bermeja, atracadores en moto robaron al bombero en la estación de gasolina donde parqueaban y tanqueaban otros, inclusive le robaron hasta el celular a uno de los clientes. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Ready Tech, revisión técnico-mecánica confiable. Dos a pecho y uno arriba. Saludo motero para nuestros amigos televidentes que nos están sintonizando y que puede escribir un comentario. Entre a su Facebook, díganos desde dónde nos está viendo. Y con mucho gusto lo vamos a saludar a todos los amigos colombianos que lo ven en diferentes países de Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. Vamos con las noticias más importantes del día, el desarrollo de ellas. En Bogotá hasta 30 millones de pesos. Mire el video. Ofrece la Fiscalía General de la Nación para quien dé información a los estudiantes de quiénes son estos terroristas que están preparando con telemolotov y que lanzaron una de esas bombas y le prendieron candela a un policía. Esto ocurrió en la marcha de los diferentes sectores, sobre todo en la avenida Caracas y en el sector de la Carrera 13 cuando llegaron. ¿Usted estaría de acuerdo? Propone cárcel de hasta 30 años a quien proteste contra el Estado o en cualquier protesta con el rostro cubierto. ¿Usted está de acuerdo? Esperamos los comentarios de los televidentes. En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020 Seguimos en impacto a todos los que van a Óptica Ojos 2020. No olviden, lleven una cotización, o mejor dicho, antes de ir, vayan y coticen en otras partes porque ustedes tienen que mirar. No solo donde sea más barato, porque más barato pueden haber muchos, pero donde le hagan un examen de ojos perfecto, correcto, con un buen equipo que a usted le dé la medición perfecta de lo que a usted le hace falta. En óptica Ojos 2020. Saludos para Carlos Rojas, el bolquetero que está en la sintonía. Igualmente para los ingenieros del área metropolitana de Bucaramanga, Sandra Ramírez, Martín Rondón. En el barrio de la Juventud, Luis María Cabrera y la señora Ernestina Balbuena, que nos están sintonizando lo mismo que publicidad. Wilson Delgado, locutor profesional, que nos está sintonizando y en Carricol es el que hace la publicidad. Vamos con noticias. Estas noticias en la vía San Gil-Charalá. Miren qué peligro. Un pirata, al parecer, llevaba dos personas en una moto y en la recta del páramo, en la vía Charalá, resulta que se estrelló contra un carro. Chocaron contra un carro en el kilómetro 14. El tipo de la moto, al ver lo que ocurrió, dejó a los heridos tirados. Él medio se levantó como pudo y los dejó tirados. Uno con trauma craneoencefálico severo. Escuchemos el video. Gracias a la cortesía del regional, pero es para que ustedes se den cuenta por qué hacen esto los piratas. Porque a ellos no les conviene que cuando se accidentan, en el momento en que usted melo lo piense, un pirata se accidenta porque la mayoría de los piratas hacen giros prohibidos, se comen los semáforos, se meten en contravía, se van por los andenes, hacen lo que no deben hacer, se comen los pares, se meten entre los carros sin mirar espejos y cuando sufren un accidente, ¿a quién dejan botado? Pues a los pasajeros porque la moto va inmovilizada y por eso no les conviene porque ni siquiera soda tienen. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque, domicilios al 685-1588. Los esperamos. Seguimos en Impacto, saludo motero, saludo motero para estos amigos que fueron a comer a Mi Viejo Sazón. No lo encontramos, son muchas las personas, pero afortunadamente eso no me encontré con Doña Rosita Jerez y su esposo, Don Chepe, que son fieles televidentes de Impacto y viven en Quirón, en Brisas del Campo, y a todos los que van a comer y a Mi Viejo Sazón. Por supuesto también a mi amigo Catalino, Siriaco el Sabroso, y ahora le dicen Papá Noel, vea la barba de Catalino en la Carrera 18, el que vende jugo de Orojo, jugo de Chontauro, jugo para Palo, jugo para todo. Margarita Sánchez también en la Plaza de Mercado del Kennedy estará a sintonía. Vamos con noticias. 20 niños han muerto en Colombia en este año debido a que hay padres irresponsables que los llevan en moto. Recuerde que usted no puede llevar moto porque está prohibido llevar niños menores de 10 años en su motocicleta. Por ese motivo, todos estos conductores, todos estos padres de familia que fueron pillados en un operativo de la Policía de Tránsito, pues van a perder hasta la moto y a su hijo lo pueden perder porque ahora la Policía de Tránsito va a hacer los operativos junto con el Milestar Familiar. Y mire estos descarados, llevaba tres niños en una moto y el adulto. Vea este otro también, cómo llevaban un niño. Recuerdan ustedes el caso en los llanos orientales donde una mamá llevaba un bebecito de brazos y la cobija se desenrolló, se soltó y la punta de la cobija la agarró la cadena y la llanta de la moto y el hijito quedó debajo de la rueda muertecito. Imagínese usted qué pasa. Pero hay unos tontos que justifican estos comportamientos de estas personas que no son conscientes de la gravedad y del posible daño que le puedan hacer a sus hijos. Dicen que porque no tienen plata, ¿qué más hacen? Pues no lleven niños, por favor. Porque mire, pueden perder la moto y en el mejor de los casos y el niño en el peor de los casos puede perder hasta la vida. ¿Y usted qué prefiere? Los motociclistas compramos en Santanderiana de Cascos la protección para nosotros y nuestras motos. Parrillas, defensas, portal, forjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto. Guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santanderiana de Cascos. Carrera 18, calle 48, esquina. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Vamos a saludar a nuestros amigos de Sanidad, Integración, Centro de Ayudas para Personas, César Grimaldos, que es el director en la oficina de contacto en la calle 462120, que siempre también va a comer en un restaurante en mi viejo sazón. Lo mismo que vamos a saludar a los amigos de Carnecola, a Erika Bautista y a Wilson López, a Cristian Zafra, a Sol Hernández, a Nancy, Nancy, uy, no me entendí ni la letra. También para Wilson Delgado, que son fieles servidores de Impacto y por supuesto, Wilson Delgado, que le gusta Impacto. Muchas gracias. Vamos con noticias. Esta noticia es en Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta y Girón. ¿Qué cantidad de carros y de motos los que siguen movilizando a la policía de tránsito y transporte? La mayoría por piratas, otros porque no cuentan con los sistemas de identificación de las motos y los tienen adulterados, otros porque están prestando servicio informal, piratería, en carros y motos nuevas, otros porque no tienen el SOAD, otros porque como esta señora llevan niños menores de 10 años de la moto y sin casco, ¿cómo la ve? Eso es lo que se ve, pues. Esos operativos también lo van a seguir haciendo en todos los barrios para que la gente sea más consciente, sea más responsable de que no pueden hacer ciertas conductas. Lo mismo que ya van a empezar a darle duro también a los que tengan los espejos pequeñitos y hay otros descarados que ni siquiera tienen espejos en las motos. Otros tienen las llantas lisas, otros no tienen direccionales, otros no tienen el STO, otros no les funciona nada. Por eso, bien por la policía de tránsito que siga siendo eso operativo, porque hay gente muy pendeja que piensa que es que la policía los está robando. No, se están robando ustedes mismos cuando por no pagar un bombillo de 500 pesos le inmovilizan la moto. Cuando por no comprar una llanta que le vale 40 mil pesos les inmovilizan la moto y tienen que pagar casi un millón o más de 500. Cuando por no tener el SOAT o la técnico mecánica también le sacan una multa de casi un millón de pesos y le inmovilizan la moto y tienen que pagar grúa y patios. Eso sí se roban ustedes mismos, pero los policías de tránsito no roban, están cumpliendo con el deber y con la ley. Saludo motero para todos los amigos que van a mi viejo sazón y son del restaurante mi viejo sazón y viven en brisa del campo también para Gerardo Pedro, Gerardo Camacho y su hija Claudia que saludo motero para ello. Vamos con noticias. Esto es en Florida Blanca. Mire este pirata. ¿Qué pasó aquí con este pirata? Ya estoy grabando el video. Mire, un pirata de los de reposo. Un pirata de los de reposo, mire. Los piratas de reposo, mire. ¿Qué ves? ¿El reposo? ¿Sí me lo maneja? ¿Qué hace manejar un taxi? Ya estoy grabando el video. Pirata del barrio El Reposo que iba borracho y exceso de velocidad porque si va despacio y va bien no se vuelca. Pero se volcó ahí llegando al intercambiador de Fátima donde están haciendo esa gran obra. Pero qué burros. Por eso hay que darles duro a la piratería porque la mayoría de ellos o van borrachos o van en marihuanados o van violando todas las normas de tránsito y como locas en chancletas. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Revitex Revisión Técnico-Mecánica Confiable. Saludos moteros dos al pecho y uno arriba para todos nuestros amigos Lucerito Lindo en Medellín Juan Carlos Arbelá también en Medellín mi amigo William Bolívar en la ciudad de Medellín presidente de Harley Davidson que en el próximo 24 de noviembre va a tener el gran rally primer rally internacional Harley Davidson en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias a William Bolívar. También la señora Zoricó en la ciudad de Cali que está en la sintonía en este momento y a su esposo Algo Chomelo en San Cristóbal animadores de ese evento que el pasado fin de semana estuvieron en ese gran evento en la ciudad de Cali la Cucursal del Cielo. También para el Coyote para Inesita para mi amigo Andrés Moreno Borrero Moreno más conocido como Borrete a su señora madre Doña Lía 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 Doña Lía allá en Puerto Berrío Antioquia en Puerto Boyacá saludamos a Yenilet San a Yenilet Acevedo a Amparito Acevedo de la Atelier Peluquería a mi amigo Omar Díaz Capulina en San Cristóbal Estado Tachir Álvaro Vargas a mi amigo Ramón Sosa en Barinas también a Jesús Fonseca Arnoldo Pulido en Barinas saludo motero también para Leudi Urquiola Torrealba en Acarigua también nos está sintonizando muchas gracias a todos los amigos en Venezuela en México en la provincia de Yucatán para mi amigo José Mendoza gracias en la provincia de Yucatán que está en la sintonía lo mismo que en Perú en Trujillo Carlitos Reyes Mario Garcés y Mario Yerovi también nos están sintonizando en Quito Ecuador y en Manta por supuesto el organizador del gran evento de Manta que nos sintoniza muchas gracias para todos los amigos vamos con noticias esta noticia es en Cali mira 40 kilos de marihuana encontró a la policía en una encomienda que supuestamente eran unos tablones que estaban mandando como encomienda pero los policías son vivos llegaron y encontraron que no eran tablones sino unos cajones acondicionados simulando ser unos tablones y que dentro de cada tablón iban 20 kilos de cocaína pura y esa cocaína perdón de marihuana esa marihuana iba para la ciudad de Cúcuta la llevaban para los burros de Cúcuta que se quedaron sin pasto para fumar La Unión Servicentro donde lo encuentras todo gasolina ESO móvil 100% calidad y medida exacta gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor estamos ubicados en la calle 45 carrera 17 esquina visítanos en Ford Blast cambia tu casco viejo no esperes más sin cuota inicial sin fiador sin cuota de manejo carrera 18 número 4810 Bucaramanga seguimos en impacto saludo motero para mi amigo Jorge Castro que nos está sintonizando muchas gracias igualmente saludamos a nuestro gran amigo Oscar su hijo y a Rosita doña Rosita su esposa que también es Ángela Sintonía saludamos también a nuestro amigo de los taxis Radio Taxis Bucaros a Martín y a Don Honorio Gómez igualmente saludamos a Tío Lorenzo Bautista a Pedro Bautista en Taxi Taxi en Bucaramanga en la avenida González Valencia con calle 51 esquina igualmente saludamos a nuestro amigo Henry Chorote que nos está sintonizando muchas gracias a Henry Taxis en la sintonía Rodolfo Salamanca también nos está sintonizando gracias Jair Andrés Falcón la y disita embarazadita y todos feliz de la vida vamos con esta noticia esto es en Bucaramanga puño limpio en la avenida quebrada seca que mal ejemplo restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos seguimos en impacto el defensor de los motociclistas todos los días estamos transmitiendo las noticias de las noticias que no pasan otros noticieros en Colombia bueno posiblemente hemos hablado con la directiva si vamos a transmitir impacto desde las 9 hasta las 10 de la noche solamente falta que dos clientes dos personas que quieran o dos empresas que quieran promover sus productos y vender más pues que usted ayude y le diga a la empresa donde trabaja a su amigo mire si quiere vender más pauta y haga la publicidad en impacto que ahí vende muchísimo si no pregúntele a gafas óptica ojos 2020 o pregúntele a mi viejo sazón o pregúntele a manejar o pregúntele a la bomba de la 17 con 45 la bomba de estación de servicio de la unión a revitec la revisión tecnico mecánica que con lucía le fía todo lo que usted quiera y dirá si no le han aumentado las ventas lo mismo que a santandariana de cascos entonces usted debe pautar si usted pauta si usted le dice a su jefe o a su amigo que pauta y que venda aquí en impacto vamos a tener una hora de transmisión de televisión y en vivo de la de 9 a 10 de la noche con el favor de Dios y gracias a Juan Carlos Pérez vamos con noticias en donde es esta noticia esta es en Medellín mire estos dos delincuentes que fueron capturados después de que robaron en el centro de Medellín aquí los delincuentes se tapaban la cara pero vea la comunidad también le daba su cascada escuchemos lo que ellos dicen la comunidad eso son mandados mira ahí está y no vuelve a ver en la óptica ojos 2020 si necesita examen visual es gratis no hay otra óptica que por sólo 40 mil pesos te dé examen montura lente formulado estuche paño limpiador y un año de garantía en la óptica ojos 2020 seguimos el impacto defensor de la familia de transporte vamos a entregarles más información pero yo quiero también saludar a más televidentes bueno vamos mientras vamos a saludar televidentes vamos con esta noticia en Florida Blanca satisfecha toda la comunidad los que fueron al concierto que se gastó mil trescientos millones el alcalde de Florida Blanca en vez de arreglar el hospital trayendo a Maluma para que cantara solamente dos horas pero el general básquet dijo aquí no me van a mamar gallo aquí la gente va a estar bien aquí no van a revender boletas no van a llevar niños menores de 14 años al concierto porque las canciones de las letras de Maluma son unas canciones infernales grotescas sucias y yo no sé por qué contratan a un tipo que en vez de integrar a la familia y dar buenos mensajes para que los jóvenes eviten el sexo prematuro eviten los embarazos prematuros eviten el sexo desordenado el consumo de drogas pues traen un cantante que precisamente eso es lo que promueve que tristeza y el hospital cayéndose a pedazos sin una unidad de cuidados intensivos sin una unidad de diálisis y los puestos de salud de Florida Blanca abandonados pero escuchemos que es lo que dice la gente del concierto y de ahí en adelante puede ser porque esa vía corriendo allá una entrada gratis a un evento ¿qué tal? Gracias por este apoyo que le están dando a las ferias de Florida Blanca Me parece excelente porque nos sentimos seguros toda la ciudadanía de acá de Florida Blanca puede llegar al concierto muy seguro de que nada nos va a pasar no vamos a correr ningún riesgo Pizzas en Bucaramanga y muchas pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez por eso a la hora de comer nos prefieren tenemos pollo champiñón carnes llanera mexicana ranchera de camarones hawaiana choripizza y alemana calle 33 número 3535 domicilios al 316 495 7686 seguimos el impacto dos al pecho y uno arriba este video es tenaz es sucio es cruel ¿cómo es posible que un ciudadano o ciudadano no un delincuente la policía lo para el tipo abre la ventanilla del carro el policía se le acerca la ventanilla cuando le acerca sube el vidrio del carro y mire lo que hace arranca el carro y lo estrella contra otro carro que estaba estacionado solo por matar al policía pues creyó ganado y creyó que estúpido por una infracción de tránsito o hubiera ido borracho cualquier otra cosa ¿cierto? pero resulta que le hubieran suspendido la licencia ahora va a tener que pagar más de 30 años de cárcel más de 40 años de cárcel y además pierde el carro y pierde todo pierde a la libertad que estupidez que gente tan bruta a veces la que cometa este tipo de actos tan irresponsables gracias a denuncia ciudadana cali seguimos en impacto dos al pecho y una arriba saludo motero vamos a saludar a algunos televidentes que se han comunicado con nosotros y que nos han reportado sintonía usted también lo puede hacer Margarita colóqueme la imagen de la primera nota la 1 solo la imagen usted está de acuerdo que modifiquen el código de procedimiento penal la ley 906 para que todas las protestas se hagan mostrando la cara mostrando el rostro y evitar que los terroristas se infiltren entre las marchas de los estudiantes o sea que retengan y que le metan cárcel hasta 3 años de cárcel a quienes protesten con el rostro cubierto para que no vaya a ocurrir lo que vaya a Bogotá usted está de acuerdo escriba escribe el comentario impacto el defensor de los motociclistas para que todos sus familiares amigos también opinen y se den cuenta que esta ley en Colombia hay que respetarla que tenemos que respetar a las autoridades porque policía también es el hermano de un estudiante de cualquier universidad de Colombia en una universidad pública entonces los estudiantes bueno no tienen por qué tener temor porque ellos protestan y van a las protestas y no van a gaminear no van a pintar paredes no van a dañar inmobiliario cómo le ocurre que dañaron las pupitres las aulas de la universidad los elementos electrónicos todo lo que le sirve con lo que los estudiantes pueden estar cómodos pues lo destruyeron increíble y dígame si un estudiante bueno puede hacer eso es cierto que hay derecho a la educación y hay que protestar sí y estoy de acuerdo y los apoyo lo que no apoyo son los terroristas por eso estoy de acuerdo que le metan tres años de cárcel a esos terroristas pero bueno así es la vida vamos con noticias entonces en Bucaramanga que fue lo que pasó Margarita una buceta de Cotrande perdón de Unitranza la pillaron contaminando la 552 creo que es 572 bueno lo cierto es que esta buceta ya está citada desde la empresa porque mire la cantidad de humo si no arreglan esos filtros pues la buceta la van a inmovilizar la citaron para el próximo miércoles en el estadio si la buceta no pasa las pruebas de revisión técnico mecánica pues la van a inmovilizar y al conductor lo van a sancionar porque este video es más que prueba suficiente para sancionarlo seguimos con noticias a ver yo quiero saludar aquí a unos televidentes que me escribieron Margarita pero se me perdieron se me perdieron la verdad la verdad ah no de aquí los tengo ya saludo para estos televidentes que están sintonizándonos son Olga Lucía Peñalosa que también está en la sintonía gracias igualmente saludo para Gabriel Gaby Duarte desde Alfonso López Oscar Armando Suárez Caballero Luis Iván Morales Colmenales Henry Rondón Fabio García Algalucía James Leal desde el barrio Girardot Libardo Correa Álvarez Don Bernardo Pérez Rodríguez Don Berna que placer saludarlo y que esté muy bien de salud Gloria Rolón Silva Elena Pérez Silva David Rangel también nos está sintonizando muchas gracias igualmente vamos a saludar a Freddy Omar González García Jonathan Osvaldo Luna Yanet Rodríguez igualmente saludamos a Néstor Pavón a José Luis Pavón Pulido también en Betas a mi amigo Luis Fernando Medina González a su mamita y a su papito en la vereda del Quemado del municipio de Tona igualmente saludamos a Arnulfo Moreno Urtega ya los saludamos mi amigo Arnal Mora Carrillo Alexander Medina González Wilfere Parada también para Alexander Medina González ya ya mi amigo Aminta Tolosa Dumar Castillo Cuenca Raquel Blanco Díaz y todos los que están en la sintonía de impacto el defensor de los motociclistas esta noticia es donde Margarita esta noticia es en Barranca Bermeja mire como unos atracadores llegan a una estación de servicio le quitan el producido del día al bombero la placa de la moto es esa que van a ver ustedes ya lo identificaron vea EQ bueno 89B y fuera de eso al que está tanqueando le quitan el celular también vea en vez de haberlo escondido dice que se lo tiene en la mano pues se lo llevaron también quedó aburrido sin celular y yo creo que sin plata para la gasolina también porque lo robaron ya están buscando a esos tipos en Barranca Bermeja porque fueron los delincuentes los miserables que robaron en esa estación de servicio vamos a Taxi Autos Hipercentro comercializamos cualquier clase de vehículo público o particular todas las marcas con financiación directa más de 38 años de experiencia nos caracteriza por la seguridad confianza y amistad que mantenemos con nuestra cartera de clientes visítenos Carrera 27 número 4860 votero para más amigos que están en la sintonía Alessander Medina González Alessander dice saludos Hermen Rueda Rueda Libardo Correa Álvarez Alessander también para Alessander Medina González Gabriel Gabriel Duarte quien más bueno todos los que están en la sintonía también saludo para mi amigo don Evelio Aguillón que nos está Evelio Malacón que perdón que nos está sintonizando muchas gracias y a su esposo doña Esperanza Guillón en la vereda Llanadas del municipio de Lebrija la ah mire hasta Margarita es una trucha de una vez en la miscelánea Villandrés Don Evelio Dios me lo siga bendiciéndolo por esperen todo lo mismo a Luis Fernando Medina González y a todos los campesinos que siempre se han comunicado con nosotros saludamos también a Andrés Falcón a John Freddy Melende jefe de prensa de la alcaldía de Florida Blanca a Wilson Uribe instructor del gimnasio a mi amigo el médico Armando Sarabia González a Mario Méndez de Fort Plata a Don Echelo de Fernando Medina claro Miguel Nava Velázquez en Cúcuta todos los que nos están sintonizando muchas gracias de Álvaro Quique y Delgado Galvis estuvo en Bogotá transmitiendo impacto lo mismo que Margarita Sánchez estuvo en la producción y en el máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y José Velázquez Pereira aquí en impacto saludo para Luchito Motolud tengo la camisa de Motosport me siento orgulloso de pertenecer a ese club también fundado por mi amigo Luis Villamizar Lucho Motolud Dios me le bendiga que tenga feliz noche saludo motero hasta luego aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira lo mismo hay un beso que tenga